Hola, muy buenas a todos, chico y chicas, bienvenidos de nuevo al canal. Lo primero que quiero decir es que os debo una disculpa porque, como ya sabéis, hace bastante, bastante, bastante que no subo mucho contenido de World of Tanks. Es decir, sí que es cierto que estamos en el evento de las Olimpiadas, del WOT, que estáis participando muchos, que os traigo noticias del Supertest, etc. Pero lo que es, digamos, yo jugando, traiéndoos contenido yo jugando a World of Tanks, hace ya bastante, bastante tiempo que no subo nada. Y creo que os debo una disculpa por el simple hecho de que yo creo que la gran mayoría de vosotros llegasteis a mi canal esperando ver contenido de WOT, no únicamente de noticias o algo, sino puramente yo jugando, porque muchos me recordáis habiendo jugado, habiendo hecho vídeos ya contando algún consejillo, etc. Entonces me quiero disculpar porque hace mucho, mucho tiempo que esto no pasa. La razón más simple, para decirlo de una forma fina, es que al final me cansé un poco de WOT, sinceramente. Porque a pesar de que ha habido muchas cosas que han mejorado en World of Tanks, que hay que reconocerlo, aún siguen habiendo cosas que, sinceramente, a mí me sacan de crisis. El hecho de que a estas alturas de año aún no se haya hecho el negocio de la munición premium, el hecho de que siga habiendo según qué desbalanceos, en según qué tipos de tanques, las batallas que acaban en 2 minutos o 3 minutos y acabas, no sé, con tu equipo con 6 muertos en 30 segundos, son cosas que a veces queman mucho, ¿no? El tener los rebotes absurdos, muchas cosas, ¿no? Pero vaya, no es excusa para que vosotros, como suscriptores del canal, pues no tengáis contenido de este juego, ¿no? Pero sí que os quería explicar un poco las razones. Obviamente, si juegas algo un poco por obligación, pues no lo coges con las mismas ganas. Y últimamente, desde hace unas semanas, WOT lo jugaba, las poquísimas veces que lo estaba jugando, lo jugaba prácticamente por obligación. Y entonces, claro, jugar algo por obligación no es una cosa que se juegue bien o directamente que se juegue como tiene que jugarse. Entonces, en este aspecto, pues por eso quería disculparme y quería deciros que voy a intentar retomar un poco WOT, porque he estado muy centrado en World of Warships, ya lo sabéis, porque en muchas cosas ya siempre os he dicho que me parecía mucho mejor que WOT. Pero sin embargo, World of Tanks es lo que me dio a conocer, vamos a decirlo así. Y en este aspecto, pues no me parece justo para vosotros que, si realmente quisiera dejar World of Tanks y hacer un canal de World of Warships, pues ya le diría un día que os lo preguntaría, ¿no? Bueno, pero como no es así, en el sentido de que tenéis todo el derecho del mundo y también quiero tenerlo un poco más a WOT, pues voy a hacer un poco más de esfuerzo y jugar un poco más a WOT estos días, para ver si consigo cogerlo otra vez al tranquilo bien, poder subir vídeos de partidas, que imagino que es lo que queréis, a parte del contenido que ya estoy haciendo de noticias y cosas por el estilo, ¿vale? Así que principalmente el vídeo es para eso, ¿de acuerdo? Pero quería un poco pues explicaros las razones de por qué ha habido esta ausencia tan larga de, en mi caso, en World of Tanks, por el tema este. Y bueno, básicamente chicos es esto, por un lado también espero que lo entendáis, ¿vale? Porque son muchos años de jugar al WOT, muchos años de estar dándole al canal mucho tiempo, son muchísimas horas las que he dedicado a esto, muchísimas, y cuando llega un momento que algo que prácticamente, yo no saco dinero de esto prácticamente, ¿vale? Lo que saco es, podría decirse que es para una merienda, prácticamente, así que no es una cosa que sea beneficiosa en el sentido de que me lucro con esto, viviendo de esto, ¿vale? Así que cuando llega un momento que una cosa que es una afición se convierte en una obligación, pues obviamente no la haces muy a menudo, simplemente es eso. Pero aparte de esto, pues lo que os digo, voy a hacer un esfuerzo para que esto mejore y para que vayas a tener vídeos de World of Tanks como Dios manda y por lo que visteis al canal en ese momento, ¿de acuerdo? Así que nada más, me disculpo por esta ausencia y espero que me perdonéis y nos vemos en el siguiente vídeo, que sea de las olimpiadas, me pegaron un par de cosas, ¿vale? Un abrazo chicos y nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias por todo y hasta luego. Gracias.